Quiero agradecerle a Dios, a usted y a una señora que lo trajo al mundo, la señora Isabel Toro, por haberlo traído al mundo, porque Dios se manifestó en usted, primero haciéndolo sacerdote, luego haciéndolo misionero de la misericordia, porque sus videos me sacaron de la tumba a mí. Yo estaba desahuciado, espiritualmente, físicamente, tres doctores aquí en Tijuana no me pudieron rescatar, lo hizo Dios a través de usted por sus videos, y quiero agradecerle personalmente eso. Dios lo bendiga, Padre Toro. Voy a hacer una pregunta que me hizo un familiar mío. En el Antiguo Testamento, en Levítico 11 y Deuteronomio 14, dice que comer carne de cerdo es impuro. ¿Qué le puedo contestar a esa persona, Padre? Esa es la pregunta. Eso es verdad en el Antiguo Testamento. Era la ley del Antiguo Testamento, que la gente tenía que tomar en cuenta, pero todas esas leyes llegaron hasta Cristo. Y cuando ya viene Cristo, ya nos dice que podemos comer de todo, que ya no hay ningún problema, que no podemos estar mirando que esto no coma, o que esto coma. Si usted mire, por ejemplo, Colosenses 2.16, Colosenses 2.16 dice Pablo, que ya nosotros tenemos la libertad de los hijos de Dios, y que ya no tenemos que tomar en cuenta que hay gente que nos viene a criticar por lo que nosotros comemos, que eso ya era del Antiguo Testamento. Vamos a escucharlo para que usted vea, como dice Pablo, Colosenses 2.16. Por tanto, nadie lo juzgue en comida o en bebida. Nadie lo juzgue en comida y bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo venga a jugar sobre eso. Y puede ser que sea Mateo, porque me voy a decir Mateo 12.15 o 15.20. Si no es una de esas, pues entonces de la quedo debiendo. Pero si es 12.15, tenemos la respuesta a su pregunta. O es 15.20. Una de las dos. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y lo siguió mucha gente. Y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quienes... 15.20. A ver. Si no es 12.15, 15.20 y no se la acabo debiendo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ah, aquí. Es 15.20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Una, otra de las leyes eran comer con las manos, lavándose las manos. Sigan. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquí. Más atrás del 20, el 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al bien. Escucha, escucha. Lo que dice eso, otra vez. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que usted se come, no contamina al hombre. Dice Jesucristo, en Mateo 15, desde el 15, ¿verdad? Desde el 15 o desde el 14. Desde el 16. Desde el 16. Mateo 15, desde el 16. Lo que usted se coma, va a la letrina, no contamina al hombre. Mateo 15, 16. Lo que sale de la boca, eso sí, contamina al hombre. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta bella...